La documentación fue suscrita por el Intendente Guillermo Besosi y la Ministra Irene Moreira en el marco del programa Avanzar, Cambiando Realidades, emprendimiento para la erradicación de asentamientos en todo el país, donde viven unas 15.000 familias, para el que se destinan 240 millones de dólares. Con este oxígeno que nos dio la rendición de cuenta, ese aporte de 240 millones de dólares, lo que nos va a permitir justamente es duplicar lo que se venía haciendo en este tema. Para el caso concreto de Soriano, por este convenio se trabajará en la relocalización de 152 familias que viven en los asentamientos de tres zonas previamente relevadas hasta mayo pasado. El Intendente Besosi remarcó que con la firma de este convenio se pondrá punto final a esta problemática en Soriano, pero advirtió lo siguiente. Hay gente que realmente ha vivido ahí por la necesidad y hay gente que ha ido por la viveza de ir a vivir ahí para conseguir una vivienda. Nosotros tenemos que alentar a que la gente tenga la vivienda como todo aquel que labura por los distintos programas que tendremos que dar el gobierno, pero de la mejor manera. En cuanto a la modalidad de construcción de las viviendas, la Secretaria de Estado puntualizó que podrán ser diferentes dependiendo de las situaciones. Algunas es una relocalización, porque ya sea porque la tierra es inundable o no corresponde, o hay que realojarlas, o bueno, eso es la parte fina que se empieza a trabajar. Evidentemente ese es el estudio que se comienza con los técnicos del Ministerio, pero también con los técnicos de la Intendencia. Desde Soriano, Canal 5 Noticias, Carlos Hornos.